Lo único que yo puedo hacer es cantarte Lo haría todos los días pero no quiero hartarte Se nota en casa y la tristeza no se pasa Tengo miles de preguntas pero no contestas nada Pasan los días y tu ausencia me lastima Por eso te escribo pues tus besos aún me dominan Ya no hay salida y aunque no me lo decías Sé que te fallé y no importó si te quería Oye vida ¿cómo estás? Hace tiempo que ya no estás Me da miedo saber que no volverás jamás Pero ni modo, es algo que tengo que aceptar Que tú me amaste, no lo puedo asegurar Cuando más necesité de ti solo timbraba el celular Solo tenías que decirme que no querías contestar Dime algo, dime lo que sea Dime que me quieres si pudieras Solo escribo pendejadas pues ya no existen hubiera Dime si era necesario todo esto Dime si abandonarme para ti era lo correcto Dime que era lo que en mí buscabas Siento mucho, no sé lo que esperabas Y es que no pude detenerte, tampoco volver a verte Tengo algo que me mata y es mi silencio de mente Y es que de todo lo que hicimos extraño tus besos Perdón si creí que nuestro amor era eterno Todos esos versos, todas esas melodías Mi única misión era ser parte de tu vida ¿Y quién diría que todo esto un día terminaría? No me hagas caso, pero tú eras mi guía No te deseo el mal, pero tampoco el bien No pienses que soy malo, solo es cuestión de crecer Mírate sin mí, espero te encuentres bien Pensé que tu objetivo era conmigo envejecer Que todo estará bien, que no hay nada que temer Que todos mis defectos los amas también Que juntos haríamos que nuestro mundo habrá perfecto Que me querías más que a nadie Y ahora es tiempo, espero puedas salvarme Pues me quedo sin aliento Sincérate conmigo y dime cómo lo comprendo El dolor que llevo dentro no puede terminar Todo esto parece que sí podía despertar Ey Sí podía despertar Lo siento Es MC Mar Sabes que te extraño Pero así es esto Adiós